Hola a todos, mi nombre es Paola Fernanda Neiza Ortiz, estudiante de la Facultad de Ingeniería Miental de la Universidad de Santo Tomás. Un saludo a todos mis compañeros, a mis profesores y al decano, el ingeniero Pedro Mauricio Acosta Castellanos. Les hablo desde la ciudad de Cusco en la cual me encuentro realizando una experiencia de movilidad internacional. Los invito a todos mis compañeros tomasinos a realizar experiencias como estas que nos enriquecen personal y intelectualmente. Gracias. Audio Jumbo 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 AudioJungle 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 AudioJungle